Hola que tal amigos, bienvenidos en Bemanía, yo soy David Flores y como ven hoy es un video un poco diferente ya que me encuentro transmitiendo desde un hotel así que de antemano les pido disculpas si la calidad técnica no es la acostumbrada de anteriores videos pero pues no quería que pasara una semana sin compartirles mis opiniones sobre el mercado de las criptomonedas entonces en este video vamos a analizar que está pasando en estos momentos con el Bitcoin y por qué es que puede estar entrando en un punto crítico y además qué es lo que digamos cuál es la ruta que debería continuar teniendo el mercado de las criptomonedas para que realmente tengan esa explosión que muchas personas estamos esperando y finalmente qué fue lo que pasó con Tezos, esta criptomoneda que tuvo un crecimiento de un 50% en menos de un día si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia de Bemanía ¡Comencemos! Como ves en estos momentos estamos en rojos en las monedas más importantes del mercado cripto Bitcoin ha perdido 5%, Ethereum 2% Ripple también un 5% y esto ha desilusionado a muchas personas que han estado proyectando ese gran crecimiento que puede tener Ripple para los próximos días vamos a ver qué pasa para las próximas semanas con esta criptomoneda tal vez puede revertirse esta balanza en términos de capitalización del mercado si bien es cierto hemos tenido una corrección no ha sido tan dramática como otras que efectivamente hemos tenido en el mes de septiembre pero en términos generales si hay un descenso en esta capitalización del mercado y pues esto obviamente se ve claramente en una corrección que ha tenido el mercado del Bitcoin en los últimos días esto ha hecho que se rompa entonces en velas de un día las líneas EMA de 21 y 55 días esto obviamente pues ha generado alarmas ya que como aquí lo hemos dicho las líneas EMA básicamente lo que generan es o lo que nos muestran es una correlación entre compradores y vendedores ¿qué quiere decir esto? si el precio está por encima de estas líneas EMA significa que hay una presión más importante de los compradores versus los vendedores y si está por debajo pues significa que ya en ese momento los vendedores son los que están ganando o los que están generando más presión en ese mercado respectivo que en este caso es el Bitcoin entonces en estos momentos en líneas perdón en velas de un día si efectivamente hay un rompimiento pero esto no me genera digamos esa alarma que he estado percibiendo la comunidad ya que si lo vemos en la película completa es decir en velas de una semana vemos que si efectivamente ha generado un rompimiento en EMA de 21 semanas pero si vemos aparte de los indicadores que efectivamente nos muestran otro filtro muy importante otro elemento siempre a considerar en nuestros análisis técnico es la estructura del precio ¿qué significa esto? la tendencia que está teniendo en términos generales un mercado entonces vemos como si efectivamente hubo un rompimiento de línea EMA de 21 días pero esto no significa que ya se rompió esa estructura del precio vemos como el Bitcoin todavía se sigue manteniendo en esta línea ascendente que hemos tenido digamos desde febrero de este año efectivamente todavía no ha tenido este rompimiento y además todavía tiene digamos un bache muy importante o un terreno ganado con relación a la EMA de 55 días entonces en términos generales estamos digamos en una corrección que efectivamente sí se está teniendo pero todavía no es tan profunda o no nos podría indicar que ya estamos efectivamente en un terreno de un rompimiento mayor como lo experimentado por ejemplo en noviembre del año pasado ahora ¿por qué es que el Bitcoin está en un punto crítico en estos momentos? bueno porque precisamente de continuar este descenso está cada vez mucho más cercano a llegar a esta línea EMA de 55 semanas que efectivamente coincide con esta línea ascendente que hemos trazado y también con este rompimiento del nivel de los retrocesos de Fibonacci de 0.5 entonces claramente aquí digamos este es un punto crítico en el que de romperlo pues nos podría generar unos digamos unos síntomas o tal vez una percepción que entonces podría generarse mayores niveles de descenso en el mercado del Bitcoin que pues podría entonces luego generar un rebote en el nivel clave que siempre les he comentado de 0.618 en los retrocesos de Fibonacci eso todavía no ha sucedido por ahora y además digamos que en términos generales tal cual como lo veníamos analizando en el video la semana pasada este comportamiento actual con esta corrección y todo es un comportamiento natural y pues digamos es una tendencia que ya el Bitcoin lo ha tenido en anteriores ocasiones entonces hemos visto como les mostraba la semana pasada pues luego de estos crecimientos hay unos descensos que claramente son cíclicos de cualquier mercado es decir estas variaciones, estas ondulaciones y pareciera que digamos como sucedió efectivamente en el 2015 con el halving del Bitcoin para ese año efectivamente hay esos descensos luego se generan estas formaciones de cruces dorado y es cuando entonces ya hay estos impulsos mayores que efectivamente puede tener el Bitcoin yo siento que en estos momentos estamos prácticamente en ese punto en el que ya el Bitcoin entonces tuvo este gran crecimiento está en este nivel de descenso y luego podría seguir fluctuando de esta manera para pues ya luego cada vez estar teniendo mayores niveles de rompimiento luego que ya efectivamente pueda romper ese nivel inmediato histórico de los 19 mil dólares aproximadamente yo en estos momentos lo que estoy viendo es que puede existir efectivamente una corrección mucho mayor tal vez incluso tener este nivel de descenso que nos podría incluso mover un poco más esta línea ascendente pero lo importante es que genere una acumulación y que cada vez tenga mayor fuerza para que efectivamente siga en ese ascenso y lo digo porque si vemos el volumen de mercado pues si efectivamente ha estado en un descenso y esto claramente nos podría indicar que podría existir unas correcciones aún mayores pero como les digo dentro de la estructura del precio del Bitcoin todavía no nos muestra síntomas de alarma ya existiría digamos una alarma mayor cuando ya efectivamente el Bitcoin rompiera pues efectivamente esta línea de retroceso de Fibonacci de 0.618 ahí sí ya entonces podríamos esperar mayores niveles de descenso ahora otro tema también muy importante es que tal vez el Bitcoin pues podría continuar en esta fluctuación un poco estable y tal vez ya para diciembre es cuando efectivamente vamos a ver una formación de cruce dorado que ahí sí nos indique mayores niveles de ascenso vamos a ver qué va pasando y ya luego obviamente les estaré compartiendo esos análisis pero en el largo plazo hay un tema que me está llamando mucho la atención y es que estamos viendo como efectivamente estamos como en ese punto en el que muchas personas o muchos inversionistas pequeños estamos esperando ya ese llamado de ese dinero institucional para que ingrese y hay un punto que me gustaría como analizarlo desde las finanzas comportamentales y es como ese comportamiento que pueden tener ciertos actores del mercado para que X o Y cosas se realicen es decir digamos desde las finanzas comportamentales analizar como si yo quiero que haya X este X puede generar este Y para darles un ejemplo yo creo que esto enmarca mucho mejor esta teoría y es si por ejemplo cuando el mercado accionario cae normalmente las tasas de interés o la Reserva Federal las desciende las recorta para que ellos dentro de su filosofía económica piensan que eso le puede generar un impulso mayor a la economía entonces los bancos hacen los préstamos mucho más baratos y de esta manera pues pueda crecer mucho más ahora dentro de este amparo entonces ¿qué es lo que tiene que pasar para que efectivamente más dinero más fiat ingrese al mercado de las criptomonedas? un punto clave dentro de todo esto es que hemos estado viendo como cada vez más no solamente los inversionistas institucionales sino cualquier persona digamos regular como tú o como yo está buscando nuevas formas de poder tener su dinero generándole algún tipo de interés algún tipo de ganancia hemos visto como cada vez a reducir a recortar las tasas de interés cada vez esos espacios esos lugares donde nosotros teníamos el dinero se están reduciendo digamos o recortando esas ganancias que normalmente teníamos entonces hemos estado viendo como por ejemplo las personas están viendo en el oro en la plata en los commodities algunos refugios para poder generar mayores niveles de ganancia con relación a por ejemplo tener sencillamente el dinero en una cuenta de ahorros en una cuenta corriente o en otro tipo digamos como por ejemplo los bonos que efectivamente tampoco están generando mayor nivel de ganancia entonces claramente estamos a partir de lo que puede ser digamos estas puertas de una recesión económica claramente estamos viendo como hay una percepción general desde el inversionista institucional y también del inversionista regular o corriente está buscando nuevas alternativas entonces claramente yo sé que no todas las personas van a tener la mente para abrirse y decir bueno voy a invertir en las criptomonedas porque si no conocen de blockchain ni mucho menos de bitcoin pues van a arriesgar su capital en este tipo de inversiones pero si digamos esas personas van a estar entonces transfiriendo ese dinero de la bolsa o de otro tipo digamos de inversiones tradicionales a formas alternativas como les venía comentando del oro de la plata de tal vez títulos inmobiliarios y bueno otro tipo de formas que ahorita pues no quiero seguirme extendiendo pero cada vez más vamos a estar viendo como esa transferencia de esos de esos inversionistas regulares van a empezar a investigar mucho más sobre eso de las criptomonedas porque pues de algún modo por internet o por intermedio de un amigo están como expuestos a ese tipo de información entonces vamos a estar viendo ese traslado y eso en estos momentos ya lo estamos viendo y es por eso que en estos momentos plataformas como Celsius y como BlockFi pues están teniendo un gran interés y están captando cada vez mayor nivel de mercado que por cierto pues a los que no conocen estas plataformas les recomiendo mis tutoriales y mis videos sobre ellos e incluso pues también pueden acceder a digamos a crear sus cuentas a través de su link de referidos para que ustedes puedan obtener Bitcoin gratis por sencillamente abrir sus cuentas a través repito de mi enlace de referidos y yo también obtener digamos unas ganancias por eso de antemano pues les agradezco a todos pero como les venía comentando por ejemplo con Celsius una persona que tenga Bitcoin pues puede sencillamente ganar un 4.30% con Bitcoin Cash 3.50 Bitcoin Gold 6.85 y las que más pagan son por ejemplo las monedas estables como Gemini Dollar como el Tether bueno en fin aquí ven que es más o menos un 8% en promedio entonces realmente es una muy buena ganancia con BlockFi con Bitcoin ganas un 6.2 y con Ethereum un 4.1% y con Gemini un 8.6 entonces claramente son intereses muy competitivos muy atractivos frente a lo que en estos momentos hay en la oferta de los bancos tradicionales entonces por eso cada vez más vamos a estar viendo un traslado de las personas que están buscando nuevas alternativas de inversión y todo este boom que ya en este momento lo estamos viviendo está creciendo al punto que las plataformas de intercambio más conocidas como por ejemplo Binance y Coinbase están ofreciendo servicios similares vemos como por ejemplo Binance abrió esta área de negocio que se llama Lending es decir de préstamo en donde ellos te pagan por tu Tether un 3% anual por el Binance un 0.50% y por el Bitcoin 0.42% obviamente con relación a los intereses que dan Celsius por el mismo Bitcoin y pues BlockFi pues no son tan competitivos pero pues me imagino que cada vez más Binance va a estar trabajando para mejorar esta área de servicio y pues obviamente ofrecer intereses más competitivos de la misma manera está también Coinbase trabajando con esto y de hecho pues eso es lo que ha estado pasando con este punto digamos o esta área de Coinbase que se llama Coinbase Earn en la que en esta semana estuvieron precisamente haciendo un lanzamiento de Tezos a través de esta digamos forma de mantener tus criptomonedas que se llama Stacking y ellos te van a estar pagando periódicamente un interés entonces esto digamos en términos generales está cada vez desarrollándose de tal manera que yo pienso y pues este es como un pronóstico personal o un análisis que yo hago muy propio y es que yo pienso que este desarrollo de las plataformas de intercambio y digamos de este concepto de estar generando un interés y pagándoselo a los usuarios por mantener tus criptomonedas se va a estar desarrollando de tal punto que las plataformas de intercambio van a estar evolucionando como a bancos como a bancos criptos en la que pues ya cada vez más Coinbase y Binance se van a ver abocados o van a ver esa oportunidad de negocio en la que más allá de sencillamente ofrecer servicios de trading tanto de criptomonedas como de futuros de derivados etcétera también van a ver una oportunidad enorme en esto de mantener todo este volumen de mercado y por ello pues estarle pagando a los usuarios un interés y ellos también obviamente luego estar prestando este dinero entonces vemos como efectivamente en el largo plazo hay una gran evolución de lo que puede ser captar todo ese fiat al mercado de las criptomonedas a través de este tipo de plataformas y eso lo vimos como efectivamente por ejemplo pasó con Tezos y pues yo me imagino que muchas personas estuvieron preguntando bueno pero qué pasó con Tezos que tuvo un crecimiento de un 50% vimos como efectivamente tuvo este gran salto y eso se debió a como les venía mencionando el lanzamiento de Coinbase de estas recompensas de stacking y cómo funciona este nuevo plan muy sencillo compras Tezos y lo mantienes en tu cuenta de Coinbase y ellos a cambio te van a estar pagando un 5% anual de la siguiente manera entonces los primeros 35 a 40 días que mantengas tus monedas ahí de Tezos en Coinbase vas a recibir el primer pago si en tu cuenta luego de ese primer pago ya los usuarios van a estar recibiendo sus recompensas cada 3 días entonces como ves es efectivamente muy sencillo compras lo mantienes ahí y vas a estar recibiendo una recompensa a cambio porque es que las criptomonedas hacen esto porque no solamente Tezos lo hace sencillamente que ahora Coinbase está liando con Tezos para hacerlo a través de su plataforma pero las criptomonedas que hacen stacking normalmente lo hacen para que pues haya cada vez un volumen o un respaldo de criptomonedas que están quietas y esto permite que haya en su red una estabilidad importante dentro de digamos dentro de todo su engranaje entonces al mantener personas un gran volumen de criptomonedas eso hace pues que no digamos una sola persona no termine tomando una decisión sino que dentro de su prueba de participación que se llama Proof of Stake efectivamente haya como una estabilidad por eso es que las criptomonedas o en este caso Tezos paga por ese tipo de recompensas ahora las personas que nunca han tenido Tezos y que tal vez no quieren invertir mucho pues les recomiendo que hagan el curso si hacen el curso acá en Coinbase Earn que voy a dejar el link en la descripción de este video pues sencillamente van a ganarse 6 dólares en Tezos y de ahí pues pueden comenzar a ganar es decir a través de esos 6 dólares ya luego van a estar recibiendo una recompensa entonces realmente es muy fácil y a las personas que quieren comprar Tezos para obviamente ganar y continuar teniendo pues mucha más recompensa lo que les recomiendo es que en estos momentos no es como una muy buena idea como ves en gráficas digamos en velas de un día ha estado en un descenso yo esperaría que cayera un poco más ya que luego de que pase un poco como ese interés normalmente la criptomoneda tiene una corrección yo tal vez lo esperaría por acá en Emas de 55 sí de 55 días para que ya luego genere un rebote y ahí tal vez pues por lo menos comprarlo mucho más económicos pero pues finalmente en el largo plazo sabes que vas a obtener una recompensa muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan de todo este análisis que estuvimos haciendo del Bitcoin de ese nivel crítico que le estoy viendo en estos momentos de esa gran oportunidad de proyección y de crecimiento que pueden tener las criptomonedas a través de esto que puedo como denominar como la bancarización de las criptomonedas en donde pues personas o usuarios pueden recibir interés por sencillamente mantenerlas ya que hemos visto esa evolución que se ha tenido durante todo este año con plataformas como Celsius como Bitcoin y como lo que también está haciendo Binance y Coinbase en esta materia y finalmente pues como ven a Tezos con una proyección en el largo plazo de todos estos temas me gustaría escucharlos en la descripción de este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau